Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía Los invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos En total abandono se encuentra el paseo del estudiante en la comuna 2 Ciudadanos denuncian el mal estado en que se encuentra este espacio La empresa Veolia y la Secretaría de Medio Ambiente habló para el equipo Enlace Noticias Sobre las jornadas de limpiezas que se llevan a cabo en el paseo del estudiante Más de 100 contenedores para las basuras fueron entregados a la ciudad Con el fin de depositar los residuos en los lugares correctos El Ejército Nacional dio a conocer que está garantizando la libre protesta pacífica Que se desarrolla en el municipio de Puerto Wilches Y en los deportes, Alianza Petrolera da a conocer como ha sido el proceso Para que sus jugadores estén en alto rendimiento compitiendo con grandes equipos nacionales Y al cierre, Kevin Ríos, artista barranqueño, cantará en concierto este fin de semana Con el patrocinio de producto Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información En total abandono se encuentra el paseo del estudiante En la Comuna 2 Ciudadanos denuncian el mal estado en que se encuentra Así se encuentra el paseo del estudiante Un espacio donde hace años Tuve inversión de casi 2 mil millones de pesos Los colegios de las instituciones como la normal El industrial, el técnico y el dego Se congregaban para jugar y divertirse En las fuentes ubicadas en este sector Actualmente se encuentra en total abandono Las rejillas y todos los elementos que componían las fuentes interactivas Uno de sus mayores atractivos desaparecieron Las casetas están completamente desmanteladas Y quienes permanecen allí no son los estudiantes Sino los habitantes de calle Generando un peligro para los menores de edad Que tratan de pasar a la vía principal Este sector está lleno de basura Debido a que personas que trabajan en el área de la construcción En el área de podar árboles Vienen y botan la basura aquí Ahorita que los estudiantes volvieron de forma presencial a las clases Es importante que este sector esté limpio Porque esto de 4 a 6 de la mañana Es transitado no solo por los estudiantes Sino por muchos motociclistas que vienen a traer a los mismos A las diferentes instituciones que quedan alrededor La comunidad hoy ha hecho un llamado a las autoridades correspondientes Para que se tomen cartas en el asunto sobre este tema A la vía estar obstruida O pasan los estudiantes o pasan las motos Entonces eso puede ocasionar un accidente Si ustedes miran hacia allá En la esquina de allá de En la vía hacia el Sena Se observa Que la basura está obstruyendo la rampa Que es hecha para los discapacitados O sea, si un discapacitado, una persona en silla de ruedas Llega a bajar por ahí Va a tener dificultad al cruzar Porque la montaña de basura está obstruyendo el paso Entonces yo le hago un llamado a las A las entidades encargadas de eso Para que hagan presencia Y pues limpien el sector Hoy solo esperan que este escenario sea recuperado Y no quede en el abandono Por lo que un día fue un atractivo turístico Del distrito de Barranca Bermeja Y precisamente la Secretaría de Medio Ambiente Ha respondido por el deterioro Y las basuras del paseo del estudiante La Secretaría de Medio Ambiente A través de Humberto Vargas Ha respondido al equipo periodístico Que se han hecho varias intervenciones En el sector del paseo del estudiante En los últimos seis meses Más de cuatro limpiezas en ese sector La última le hicimos hace 15 días Para entregarle A esos 20 mil niños y jóvenes Que transitan durante el día A las instituciones educativas De la 28 Y hoy nos encontramos con la sorpresa Que algunos inescrupulosos Nos van a dar una gran cantidad de material Ahí en el paseo del estudiante De igual forma Hace el llamado a la ciudadanía Para tener en cuenta La cultura ciudadana Por algunas personas Que arrojan residuos verdes En este lugar Que nos toca pues Hacer el proceso de limpieza Coordinándolo Con las empresas de aseo Pero yo si le pido por favor A la policía Que haga un ejercicio claro De autoridad Porque nosotros De manera constante Estamos haciendo el trabajo Pero se requiere Esa presencia policial O sea Ya la ciudadanía Los padres de familia Lo están solicitando a gritos Y se requiere seguridad En este sector Y la presencia policial Es fundamental El titular de la dependencia Hace llamar a las autoridades Para que haga presencia En el lugar Y así evitar Que este sitio Se convierta En total abandono Asimismo La empresa Veolia Ha manifestado Que la problemática Es por la falta De cultura De algunos ciudadanos La empresa Veolia A través de su director Ha manifestado Que en el sitio Se han hecho Varias intervenciones Es cosa que A las personas O podadores De la ciudad No han hecho Caso omiso A las basuras Por parte De líderes Del sector De Ciudad Bolívar Es donde más o menos Me habla Que hay gente Que viene De otros sectores De la ciudad De otros barrios De la ciudad A diferentes horas Del día Un poquito Más en la noche A depositar residuos Se ha detectado Entonces Esto es de cultura Definitivamente Hacemos constantemente Presencia Limpieza No solamente nosotros Colaboración de las secretarías Colaboración de bomberos Colaboración de la armada Colaboración de la policía Porque hay que darle Los créditos a ellos Pero si es Les puedo decir Que es bastante difícil Y desgastante Siempre y cuando Nosotros No tengamos O la comunidad en general No tengamos Digamos Esa cultura De cuidar ¿Cierto? Del mismo entorno Cuidar su entorno Se espera que los ciudadanos Tomen conciencia Y puedan prevenir El deterioro de este lugar Que se ha venido presentando En los últimos años Más de 100 contenedores Para las basuras Fueron entregados A la ciudad Esto con el fin De depositar los residuos En los lugares correctos Más de 100 contenedores Fueron entregados Por la empresa Veolia Para las basuras En Barranca Bermeja Esto con el compromiso De que los ciudadanos Depositen los residuos Sólidos En estos espacios Con mucho placer Hacemos el día de hoy Entrega de estos elementos A la ciudad De Barranca Bermeja ¿Qué es? Este es un sistema De contenerización Como ustedes pueden ver Son contenedores De gran capacidad Que vamos a ubicar En ciertos puntos De la ciudad Estratégicos Que ya hemos identificado Que de pronto Nos están convirtiendo Ciertos sectores En puntos críticos La idea es ubicarlos Para que los residuos Sean depositados allí De una forma muy organizada Queremos decir Que esta contenerización O este sistema Tiene varios componentes Y no solamente Colocar una caja De fibra En sitios Para que le echen la basura Sino que esto tiene Un componente importante De cultura De la comunidad Los contenedores Tienen la capacidad De ser depositados Por el camión Por el nuevo sistema De agarre Para depositar las basuras Que la comunidad Los acoja Los entienda Como un elemento Que nos va a ayudar En la organización Y en la belleza De los entornos Que los cuide Esto por un lado Que la administración Aquí presente También También entienda Digamos esta colaboración Que entregamos Para la ciudad De Barranca de Armeja Estos estarán ubicados En distintos puntos Estratégicos De la ciudad Con el fin De que se evidencie Menos residuos Aquí hay una Gran inversión De la empresa Veolia Para que nos pongamos A tono En el manejo De los residuos Sobre todo En algunos sectores En donde hemos encontrado Una falta de cultura Que definitivamente Es un atentado Contra la ciudad Seguimos trabajando Organizando Limpiando Todavía hay unos puntos Críticos Que se requiere El ejercicio De la autoridad policial Y desde acá Hago ese llamado Todos estamos trabajando Unidos Los rectores De los colegios Los presidentes De junta De acción Comunal Las secretarías Tránsito Todos estamos Muy unidos Para rescatar Estos sitios Se espera Que las personas Tomen cultura Ciudadana Al momento De cuidar Y depositar Estos nuevos Contenedores Que servirán Para el orden De las basuras En la ciudad En Cron Encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar Tu sonrisa Agenda tu cita En la página www.cron.com.co El candidato A la presidencia Juan Manuel Galán Está en Barranca Bermeja Nuestro periodista Carlos Cuadrado Se encuentra A esta hora Con Galán Buenas tardes Adelante Con toda la información Carlos Muy buenas tardes Compañeros en estudio Muy buenas tardes A toda la comunidad De Barranca Bermeja Que se conecta A través de enlace De noticias Precisamente Nos encontramos Acá en el Paseo del Río Con el candidato A la presidencia Juan Manuel Galán Que nos hablará Acerca de los Lo que trae Bueno La subvenida Por Barranca Bermeja Muy buenas tardes Juan Manuel Y bueno Coméntenos acerca Primero que todo Le voy a hacer la pregunta Fue el impulsador De que Barranca Bermeja Fuera distrito De Barranca Bermeja Bueno cuéntenos acerca de eso Bueno Muy buenas tardes Saludo a los televidentes De enlace Televisión En este momento Que nos ven En Barranca Bermeja En toda la región Del Magdalena Medio Si yo fui autor Del primer proyecto Para declarar Distrito Petroquímico Portuario Y turístico A Barranca Bermeja Con tres componentes Fundamentales Portuario Porque Barranca Bermeja Por su conexión Con el río Magdalena Por el muelle En el que nos encontramos Y todo Es Tiene un potencial De transporte De carga Muy significativo Si se logra Si se logra El dragado Del río Magdalena Y garantizar Toda su navegabilidad Hasta los puertos De la costa caribe En Barranquilla Santa Marta Y Cartagena Para de esa manera Poder Fortalecer La capacidad De transporte De carga Y de generación De ingresos Aquí En la ciudad Como una nueva Fuente de riqueza El pospetróleo La era Pospetrolera De Barranca Bermeja Se llama Biodiversidad Se llama Bioeconomía Y eso se desarrolla Con ciencia, tecnología Innovación Por eso me he comprometido Con Barranca Bermeja A que el primer centro De ciencia, tecnología Innovación De la región Del oriente colombiano Tendrá como sede Barranca Bermeja Juan Manuel Bueno cuéntenos También en esta correría Por el Magdalena Medio ¿Qué propuesta trae usted Para la presidencia De Colombia? Bueno El primer acto De gobierno El 7 de agosto Como presidente De la república Recién posesionado Será expedir El decreto De declaratoria De emergencia social Y económica Para atender El problema Del hambre En nuestro país Cero hambre En Colombia Uno de cada dos Colombianos Tiene padecimiento De hambre Sufre hambre No puede alimentarse No accede alimento Especialmente Los niños De 5 años Que están en pleno Desarrollo cerebral Que si no tienen Los nutrientes Que necesitan Pues van a terminar Siendo seres humanos Incompletos Por último Juan Manuel ¿Por qué la comunidad De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Debe votar por usted? Porque tengo La capacidad La firmeza De carácter Y la sensibilidad Como líder político Para entender Las realidades Del territorio Y de las comunidades Porque tengo La responsabilidad De defender Un legado Histórico Que es el legado Del nuevo liberalismo Que con mi hermano Carlos Fernando Galán No estamos liderando Que es el legado De Luis Carlos Galán De mi padre Que entregó su vida Por defender Ese legado Consisto ¿Qué es lo que más le gusta De Barranca Bermeja? Su escenario geográfico Mire esto Esto es una belleza Esto lo debería conocer Todo Colombia Y el mundo La biodiversidad Este hermoso río Que tenemos que recuperar Que tenemos que hacer Que sea navegable Que sea una atracción turística Que sea fuente de riqueza Y de empleo En economía verde Es lo más hermoso Que tiene Barranca Bermeja Y su gente Aquí están los liderazgos Históricos Sindicales Obreros De campesinos De grupos étnicos Barranca Bermeja Tiene una riqueza humana También migratoria De toda la región Del Magdalena Medio Extraordinaria Con afrodescendientes Con aportes De diversidad humana Que la hacen aún Más diversa Gracias Juan Manuel Por estar en Enlace Noticias Precisamente Como lo ha manifestado Él Ha venido en su correría Por el Magdalena Medio Precisamente En el Paseo del Río Estará mañana En la ciudad de Bucaramanga Un informe de Carlos Cuadrado Con la cámara de Eider Campo Para Enlace Noticias Gracias y buena tarde Carlos Nosotros seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer de la ciudad Y región Si usted quiere la ampliación De estas y otras informaciones Los invitamos a ingresar A nuestra página De internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa Ya regresamos Tu sonrisa Tu sonrisa siempre expresará tu alegría Y transmitirá sensaciones especiales Elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome Siempre será la mejor opción Allí encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa www.crom.com.co Precios locos en los autoservicios La Quinta Arroz Supremo por 5 libras 5 mil pesos Duo Jabón Losa Creme Limón 5 mil 900 pesos Papel Higiénico Rosal Plus Por 12 rollos 9 mil 990 pesos Miro Toy Pack 5 mil 600 pesos Leche en polvo al rodeo 6 mil 900 pesos Ladrina carne a la parrilla Con vegetales 4 mil 100 pesos Dog Chow Adultos Razas Pequeñas 8 mil 750 pesos Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo ahí en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti te quieres más Enlace Televisión De regreso a clase Con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharría La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes El pacto histórico Invita a todos los barranqueños A todos los habitantes Del Magdalena Medio Este 12 de febrero En el Cristo Petrolero A las 5 de la tarde Que asistamos masivamente Toda Barranca Bermeja Encontrarnos con Gustavo Petro Próximo presidente De nuestro país Un saludo a Barranca Bermeja Vamos hacia la victoria Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser Su presidente Te esperamos En la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 veces En convenio con la ESA Por tu granza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar Que te da los mejores resultados Clasificados en Lace Televisión Para que encuentres Todo lo que buscas Precios locos En los autoservicios La quinta Vanish líquido Por 800 mililitros 12 mil pesos Coca-Cola Por 3 litros 5 mil 100 pesos Mortadela De pollo Delichix 5 mil 400 pesos Carne molida De pollo Delichix 2 mil 850 pesos Detergente Polvo 3D Multiusos 4 mil 500 pesos Salsa de tomate Del huerto 2 mil 500 pesos Suavizante Aromatel floral Por 1.4 litros 5 mil 600 pesos No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental Que explora El contexto histórico Y cultural Del Magdalena Media Desde las voces De sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Gracias por continuar Con nosotros Ecopetrol Rechaza hostilidad Y agresiones físicas Y verbales Por protestas En Cantagallo Desde hace 25 días El municipio De Cantagallo En donde nos encontramos Y el municipio De Puerto Huiches Están siendo afectados Por una normalidad laboral Que ha generado Grandes Daños E impactos A la economía De la región A la dinámica operativa Y al desarrollo De proyectos importantes Como los que vienen En curso Por parte de Ecopetrol Reiteramos Y hacemos un llamado Muy importante A las comunidades A esos representantes De los que están Haciendo una protesta Que está generando Sin duda Un impacto No positivo Para la región Entendemos Siempre vamos a estar Muy dispuestos Al diálogo Pero también Agradecemos El restablecimiento De las condiciones operativas Para poder abrir Y habilitar Todos los espacios Que se han dado Rechazamos De una manera Tajante No agresión No violencia Creemos que El diálogo En respeto En comunidad Y sobre todo En escucha Se vuelve La parte fundamental De resolución De cualquier diferencia Ayer Representantes Del equipo De liderazgo De la vicepresidencia Y de la gerencia Fueron objeto De agresión Las mujeres Y cualquier Trabajador de Ecopetrol Requieren el respeto Y en Ecopetrol Es fundamental Para todos eso Agradecemos La integridad No solamente De los trabajadores De Ecopetrol Sino de cualquier Representante De una empresa O de la misma comunidad Ejército Nacional Dio a conocer Que está garantizando La libre protesta Pacífica Que se desarrolla En el municipio De Puerto Wilches Frente a las protestas Sociales Que se llevan a cabo Entre la vía El Llanito Con Puerto Wilches El Ejército Nacional A través del teniente Coronel Fran Espinel Han evaluado A través de un Consejo de Seguridad La situación actual De la protesta Pacífica Por la comunidad En esta vía En este momento De conocimiento De todos Tenemos una problemática En el municipio De Cantagallo Una protesta social Pacífica La cual ha venido Creciendo Y en este momento Se nos está presentando En el sector De Isla 6 Y lo que conocen Como La Boya Ahí en Puerto Wilches La autoridad local Que es nuestro alcalde Solicita Consejo de Seguridad Para evaluar El nivel de riesgo Del municipio En este momento Tenemos tropas En el área Fijamente Tenemos tropas En Isla 6 Acompañando Y garantizando Esta protesta Social Pacífica Hoy tropas Del ejército Están en el lugar Para garantizar La protesta Social Que se lleva A cabo En el sector Así mismo Hacen el llamado A respetar Los espacios Como autoridades Debemos garantizar La protesta Social Pero esas personas Que están integrando Esta protesta Social Deben tener Claro De que las vías De hecho Se convierten En un delito Debemos Así como a ellos Se les está Respetando Ese espacio De protesta Social Debemos respetar El espacio De las personas Que necesitan Transportarse Y movilizarse Por las vías O cruzar Al otro lado Del río A nuestros municipios Del sur de Bolivia Se conoció Que hay paso A esta hora Para los conductores Al parecer Son momentáneos Por los manifestantes En este momento Acaban de abrir La vía Ya hay paso De los vehículos Estamos esperando No sé si será Un desbloqueo parcial Para descongestionar La vía O es un desbloqueo Total Estamos en comunicación Con Ecopetrol Y con la autoridad Local Que es nuestra Alcalde Para mirar Y evaluar Que es lo que está Sucediendo Y hasta donde Va a llegar Esta protesta Social Se espera Que las autoridades Puedan garantizar La protesta Social Y a su vez Normalizar La circulación De la vía Debido a que También están Afectando Algunos campesinos Y comunidad Se lleva a cabo En el Magdalena Medio El plan De democracia Con el fin De garantizar La seguridad En el territorio Actualmente El teniente Coronel Del ejército Del batallón De artillería Vaca Ha manifestado El compromiso Por el territorio De ejecutar El plan Democracia En la región Debido a la temporada Electoral De las órdenes Del comando Central Tenemos el plan Democracia Y este plan Democracia Es estructurado Únicamente Para acompañar Y garantizar Estas campañas Electorales Y el proceso Electoral Tenemos todas Las capacidades Institucionales Para garantizar Y poder Permitir Que los candidatos De todas Las regiones Estén En nuestra región Y poder garantizar A las comunidades Que puedan asistir Y hacer uso De su derecho Al voto Por el momento Las autoridades No han registrado Ninguna normalidad Y la seguridad Se viene desarrollando Por las distintas vías Hacia el sur De Bolívar Conozca a continuación La sección De vida Y salud Sobre el comportamiento De la pandemia Del COVID-19 En Barranca Bermeja En el más reciente Reporte que entregan Las autoridades Distritales De salud Anunciaron Que hasta el corte De este miércoles 9 de febrero Se reportaron Envejecimientos De tres personas A causa De COVID-19 Asimismo Se notificaron 51 casos Positivos En 33 mujeres Y 18 hombres En unidades De cuidados intensivos Se reportan 23 pacientes En los centros De salud 76 Y en casa 1.087 personas Activas Con coronavirus En el distrito De Barranca Bermeja Las recomendaciones Del personal de salud Es mantener El autocuidado Con los protocolos De bioseguridad El lavado continuo De las manos El uso correcto Del tapabocas Asistir a la jornada De vacunación Y también Mantener el distanciamiento Social en sitios De aglomeración Es momento De irnos A una nueva pausa Ya regresamos Con información deportiva A Enlace Noticias El pacto histórico Invita a todos Los barranqueños A todos los habitantes Del Magdalena Medio Este 12 de febrero En el Cristo Petrolero A las 5 de la tarde Que asistamos Masivamente Toda Barranca Bermeja Encontrarnos Con Gustavo Petro Próximo presidente De nuestro país Saludo A Barranca Bermeja Vamos hacia la victoria Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser Su presidente Precios Precios locos En los autoservicios La Quinta Arroz Supremo Por 5 libras 5 mil pesos Duo Jabón Losa Creme Limón 5 mil 900 pesos Papel Higiénico Rosal Plus Por 12 rollos 9 mil 990 pesos Miro Doipac 5 mil 600 pesos Leche en polvo Al rodeo 6 mil 900 pesos Ladrina carne A la parrilla Con vegetales 4 mil 100 pesos Dog Chow Adultos Razas Pequeñas 8 mil 750 pesos Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio Para los afiliados De las categorías A y B Con escolaridad De 1 a 11 grado Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano Desde las 6 de la mañana Hasta las 3 de la tarde En jornada continua En el corregimiento El centro En la agencia de empleo Vereda Pueblo Regado De 7 de la mañana A 11 y 30 Y de 1 a 4 de la tarde Consulta si eres beneficio En la página web www.cafaba.com.co En el momento y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue en las transmisiones En vivo de nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook En las noticias Lo que usted quiere ver Heladería de la Barra Cream Tu helado de calidad Pospi Ubicado en la calle 47 Que con carrera 25 Esquina Continúa el restaurante La Barra Pup Disfruta de nuestros sabores Tradicionales Especiales Y super premium Malteadas Waffles Salpicón Copas ácidas Copas de licor Copas infantiles Comunícate al 311-490-2800 Encuéntranos en Rappi y iFood ¿Quieres ofrecer a tus hijos En la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo De las comunidades Donde hacemos presencia Promovemos la educación Y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud De nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Continuamos con más información Alianza Petrolera Da a conocer Cómo ha sido el proceso Para que sus jugadores Estén en alto rendimiento Compitiendo con grandes equipos nacionales Este es un proyecto Que inició el semestre anterior Donde hubo modificaciones En la metodología Y formas de trabajo Donde se ha venido implementando Algunas ideas en el juego Y en las formas como tal Se ha venido creciendo Se tuvo un buen rendimiento Y hoy A la fecha 5 Vamos con un puntaje El cual nos tiene En el grupo De los que están peleando Una clasificación Eso es importante Hay un crecimiento En jugadores En nómina Consolidando como tal La institución Y bueno Creo que vamos Por un buen camino Y vamos acorde Al periodo en que estamos Un barranqueño Participará en los Guinness Records Con 700 goles del balón Este espectáculo Será en la ciudad De Bucaramanga El día domingo Bueno Es un evento Que se va a realizar El domingo Ahorita 13 de febrero En el centro comercial Del cacique En el segundo piso Y consiste En dominar el balón Durante una hora Sin dejarlo caer Y alternando los pies O sea Izquierdo, derecho Izquierdo, derecho Toda la hora Entonces Para que apoye Hace ya Siete años Sí, sí Soy barranqueño Soy barranqueño Nací en Miraflores Tuve la oportunidad De entrenar Con el profesor El turco Y Hilton Con los pelados De acá De la profesional Estuve en un proceso Así como para jugar Micro Pero me jodí la rodilla Y de ahí para allá Dominio Mi nombre es Leonardo Moreno Domingo 13 de febrero Aquí en el centro comercial De Cacique Vamos a entrar en el libro Los récords vines Dominando el balón Ya saben Y en otras noticias Kevin Ríos Artista barranqueño Cantará en concierto Este fin de semana Bueno mi nombre es Kevin Ríos Yo soy de aquí Artista de Barranca Bermeja Y pues bueno Me recibo en Bucaramanga Pero Barranca es como Mi segunda casa Bueno estoy aquí promocionando Que el 11 de febrero O sea mañana viernes Estaré presentándome En el concierto De Diego Baza Abriendo al lado De Oscar Díaz Y Oscar Gamarra Y cuando empiezo a alejarme De una comienza a llamar Yo sé que sepa picarme Lo siento No caigo más Ay no vengas a buscarme Y a ti ya no vuelvo más No pues bueno Algunos covers Y seguramente alguna canción De mi autoría Como la que con la que Abrí Me pagaste Bueno yo vengo cantando Desde el 2017 Y me convertí en profesional Desde el 2018 Más o menos del 2019 Ay mujer Ya tu fe ya se venció No vengas aquí a molestar Compórtate No te esfuerces En buscar amor Donde ya no hay Cuando querías Me tenías ahí Y no lo supiste valorar Todo lo que yo sentía por ti Por el desagüe Me tocó mandar Manos Es una vida que va dentro del corazón Y en algún momento Se me dio por hacer Mis amigos me decían Mis tías Hágalo, hágalo Inténtelo Y bueno aquí estoy parado Bueno en Instagram Aparezco como Kevin Ríos Oficial En Facebook como Kevin Ríos En Youtube como Kevin Ríos también Y todas las plataformas digitales Y hasta aquí toda nuestra información A ustedes gracias por acompañarnos Los esperamos a las 6 En punto con más información De lo que usted quiere ver Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende almacén ferretero Bien acreditado Ubicado en la calle 49 Número 12100 Parque Uribe Informes al teléfono 310-234-4084 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón Cocina Integral Patio de Ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de Juegos Piscina Zona de Parrilla Salón Social Y Garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la Tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095